Ser para ser es el concepto de la semana de la moda en Colombia Moda. La pasión por los negocios, tendencias de moda y el conocimiento compartido son los escenarios que propone esta importante feria para la ciudad. Desde el lunes 25 al jueves 28 de julio podrás vivir la semana de la moda vía streaming por pasarela.telemedellin.tv Pasarela Telemedellin, aquí TVS. ¡Gracias por ver el video!